Pues ahí está el comienzo de la mega banda Ahí está el intro, así es que ya está lista la mega banda Listo los chicos de la mega banda Pues ahí está Muy buenas noches, buenas noches a todos ustedes Ya estamos aquí directamente desde el pueblo público de Camila de Díaz Listísimos, pasamos, pasamos, recordizamos Nosotros somos la mega banda Ahí están los muchachos de la mega banda Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Esto ya se puso chiquitos Vamos a darle la vuelta Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Y ahora más, esto es lo que se está viviendo con la mega banda Ya casi está previo a su participación Mr. Charro Vámonos chiquitos Okidoki, pues esto Esto ya es un lleno total Ya previo a la participación de los chicos de Mr. Charro Así es que esto es lo que se está viviendo aquí En este club de leones Caray, sabadito, sabadito Y el cuerpo lo sabe Así es que todo se está poniendo bien chingón Ahí está una gran perra Oyuki Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Pues ahí está Oyuki Entrando con su show Así es que ahí está Vámonos chiquitos A mí me vas a bailar Y te vas a hacer lo que tú quieras Tienes que venir bailando Caminar desde ahí a donde estoy yo Bailando Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos A huevo Sabroso Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos A huevo Vámonos chiquito Vámonos Todos Dale, dale Oye, me sacó la cici Vámonos chiquito Ya lo mandaste bien erecto al cabrón Tientale, tientale A huevo Eso, dale Eh, eh, eh Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Sandy, Sandy Dale, dale A huevo Ahí está Vámonos chiquito A huevo, a huevo Ahí está Toda mamerto Ay, ay, ay Ay, ay ¿Qué es lo que me sacan a la piscina? Ay, ay Bueno, le puse que la vamos a ir con la pared No, le puse que la vamos a ir con la pared No, le puse que la vamos a ir con la pared Ay, 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 ay Vámonos chiquito Ahí, ahí, ahí Ahí está Vámonos chiquito Lo dejó bien prendido La Oyuki Caray, estos son los shows de Oyuki Ahí, caray Ahí está Ahí está El ganador Al ataque Ay, papá Ya cartoncito Beso 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 Ande, cabrón Ok, pues este es el ambiente Este es el ambiente que se está viviendo aquí En el Club de Leones Como vemos Está poniendo de poquísima ya Mucha gente ya previo a su participación Mister Charro Ya están ahí calando Y este es el show de Oyuki La reina del jaripeo, caray Ay, ay, ay Este se quedó bien prendido este cabrón Ahí está Mira, vámonos chiquito Mira nomás Que nos entierren juntos Dice En la misma tumba Ay, ay, ay Oye, ¿qué onda? ¿Te gustó lo Oyuki o no? ¿Te gustó? Voy a regalar Buenas experiencias Buenas experiencias Un 24 de cerveza Síganlas en su Les recomiendo que lo sigan por su página Son buenas experiencias Ahorita Bueno, somos primerizos Oye, todas mujeres y gritonas ¿Está bien? Este, pero Yo sí se los recomiendo Así Así, así Sin reconocernos Al puro ver Al puro ver O sea, es simplemente Para ambientar a la gente Pues ahí está El sobre de Oyuki Ahí están las parejitas Ahí está la camisa La camisa Ya se está haciendo todo Y no nomás Ahí está Está no señal Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Vámonos chiquitos Vámonos papá Vámonos chiquitos Sonido de precedent Está haciendo frío No muevas No muevas ¿Qué? Lo muevas Está frío Ya Eso es Éxate Eséxate Lo mueves Tiene a la cámara Tiene a la cámara ¡Vámonos chiquitos! ¡No me levanto ya! Tiene a la cámara Vámonos chiquitos 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 conoce mucho más de nayarit que si que de sinaloa porque yo te conozco todo lo que me haría es por mister charro desde la sierra hasta allá está bajo al miramar todo eso qué bueno de costa a costa y de frontera a frontera qué bueno qué bueno redes sociales que manejen donde nos podemos encontrar a ustedes muchachos en facebook y en instagram mr charro oficial y en facebook también ahí primero subimos este lo que es lo que es las previas al vídeo y después subimos a youtube lo que es el vídeo sí y después ya cuando ya disponible en youtube en instagram no falta subir nada más a este al spotify no hemos subido porque hay algunos requisitos ahí que no hace falta porque no lo hemos hecho pero lo vamos a hacer porque mucha gente no está diciendo oye le tío a la lexa la canción del zapato y dice que no existe la lexa también miente oigan muchachos como los ha tratado ya está yo digo ya vamos casi a mediados de año en cuestión de trabajo y de salud y de amor como nos ha tratado este año gracias a dios gracias a dios muy bien hemos trabajado bastante bien no te voy a decir que trabajamos así exageradamente bien pero si de repente nos echamos tres cuatro dos también estás a traer pero no deja de caer que bueno que se habla de un gran trabajo y de su profesionalismo de mister charro y ahorita de momento vamos trabajando mucho lo que es acá del lado de culiacán los mochis todo aquel lado y de repente no es para acá el día 15 nos hay en guajicor y luego el 22 en el lota ok luego éste antes de lo que fuimos por ahí celestino celestino qué bueno qué bueno hasta dónde hemos estado cobijado gracias por los amigos de de casimiro zamudio qué bueno de mexicano y su amigo de los cheles también qué bueno si los conocemos nos ayudan nos echan la mano en grabaciones todo eso manda zarape de tato también somos una clica finalmente somos hermanos del de la misma profesión verdad y para eso estamos para echarnos a manos unos a los otros los lugares más lejos donde ha ido mister charro no hacemos ya michoacán guadalajara qué tal qué tal es el público por allá por michigan por michoacán muy bien mi respeto muy bien michoacán lo que esto es el estado de jalisco también frío san gabriel no baila sus tremendos muchas campes de cómo se llama es que varias partes muy parecido a los nombres hasta tijuana también estamos ahí una gira que nos levantamos de tijuana y pasamos por matar a méxico a todo estuvo bueno hemos sido varias veces a méxico hemos sido por ejemplo fuimos una vez junto con la zona santanera duranguense al de pérez como sea mal como reciente así como estuve leones pero si es de pérez este ahí con varias bandas eso fue no vinimos a tijuana desde hasta allá al revés al revés al revés los que dicen en algo así de los doctores muchachos y mister charro como es cada integrante de ustedes después de de los escenarios después de dar bailes y todo como es mister charro como padre como hijo como abuelo no sé cómo son ustedes pues mira este yo me considero siempre impositivo si ya mis hijos seguido lo estoy dijo tratada de la cilio cuando le es así o vente por este camino con los hijos después de los eventos probablemente más muy cansado porque nosotros somos estar tocando y bailando que hay siempre hoy no viene la muchacha con nosotros la que la que canta porque tuvo un problema pero ella nos inyecta mucho y siempre estamos estamos arriba bailando pero no más aquel no baila el baterito porque no te deja las muchachas pero sí muy bien todo y en cuestión de agüelear pero soy un abuelo muy consentido que bueno los he hecho perder a mí hoy dicen que los abuelos estamos para malcriar a los nietos de edad no para orientarlos y es cierto oye qué consejo les dan ustedes esta agrupación ya de tantos años a las nuevas agrupaciones que van creciendo qué consejo les dan ustedes que nunca pierdan la fe que tienen que les digan que les digan que todo se puede con todo se puede bueno muchachos pues aquí vamos a estar para grabar pues al gran mister charro que ya tenía yo tiempo siguiéndolos pero no se vea del caso y aquí estoy para ver en primera plana para verlos y grabarlos bien bonito ahí estamos en la página de luis soto youtube a quien te fui luis soto con ese no con j muchachos pues es un placer aquí vamos a estar para grabarlos diosito los bendiga pues ahí están los chicos de mister charro y de nomás y somos amigos del grupo mister charro ahí está aquí se echó para ya correr no se quiso presentar se me hace que es infiel verdad ahí está aquí estamos ahí está este muchachito enhorabuena pues ahí está mister charro es la hora de su participación y 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 Reunión, municipio de Mazatlán, Sinaloa, Mandué Hernández, el PINGUA. Desde El Pozole, municipio de Rosario, Sinaloa, Martín Sánchez García, el DUI. Más, el DUI. Mario Sinaloa. La voz de la distinción de URMAS de Mazahara. Más. Más. ¡Masafrán, Sinaloa! ¡Mister Charro! ¡Masafrán, Sinaloa! ¡Y bailar que te insiste aquí! ¡Mister Charro! ¡Masafrán, Sinaloa! Ahí está! ¡Mister Charro! ¡Mister Charro! ¡Mister Charro! ¡Mister Charro! Bueno vamos, vamos a hacer una fårita... ...工ita también y fasten the reorgania también. Más la gente que viene con Mexico... Pues ya ha comenzado su participación Mr. Charro, aquí en el Club de Leones. Música ¡Este es el ambiente de Mr. Charro! Música ¡Vámonos chiquitos! Música Pues ahí ya está, por fin de tanto esperar, ahí está la participación de Mr. Charro. Música Pues esos son los reventones caray de nuestro lindo estado de Nayarit. ¡Qué chulada además, Prieto! Música ¡Vámonos chiquitos! ¡Vámonos chiquitos! Música ¡Vámonos papá! ¡Qué chulada además! ¡Vámonos chiquitos! ¡Esto! Pues este es el ambiente de Mr. Charro y del Club de Leones. Yo los invito a que se suscriban a mi canal. A ustedes no les va a costar nada, a mí me van a ayudar mucho. Nos vemos en otro videíto más. ¡Cuídense mucho! ¡Que Diosito los bendiga! Música Música